Un aproximado de 300 adultos mayores disfrutaron de una fiesta con muchas actividades para ellos. Uno de los momentos que no se pudo pasar por alto fue cuando el ritmo de música bolero se llenó por completo la pista. ¿Qué le parece esta actividad que organiza la municipalidad? Está muy linda, buenísima. Yo espero que sea todos los años y que tengamos la oportunidad de seguir viniendo. ¿Cuál es su nombre? Puerto Mora. ¿Qué le parece esta actividad que organiza la municipalidad para los adultos mayores? Ya es bonito, con eso. ¿Cuál es su nombre? Cristina Castro. ¿Qué le parece esta actividad? Muy hermosa, muy bella. Se ve que los toman en cuenta. Valeamos mucho. Gracias, sigan volando. Don Edwin, ¿qué le parece esta actividad? Es solo buena. ¿Le gusta el baile? Claro. ¿Su nombre cuál es? Margarita Goynes Valverde. ¿Qué le parece este agasajo que le da la municipalidad a los adultos mayores? Ay, solo bueno. Claro que sí. ¿Sigan disfrutando? Don Moisés, ¿qué le parece esta actividad? No, solamente bueno, importantísimo, para venir a disfrutar y para aflojar un poquito la musculación. ¿Cuál es su nombre? Eulalia. ¿Qué le parece la actividad? Perfecto. Esto es lo mejor para los adultos mayores, para sentirnos jóvenes cada día más. Sigan disfrutando. El objetivo de esta actividad es darles un reconocimiento muy merecido a los adultos mayores. En vez del adulto mayor se merece que les demos un poquito de lo mucho que ellos nos han dado a lo largo de su vida. Aquí hay una pequeña parte, porque sabemos que hay muchísimos grupos organizados en el cantón. La municipalidad ha hecho un esfuerzo y la idea es poder hacer estas actividades más seguido, poder brindar este espacio para que ellos también puedan organizarse y hacer sus propios bailes aquí. La verdad que lo que más les gusta es hacer el ejercicio y bailar. Esta actividad se realizó en el Salón del Campo de Exposiciones el pasado jueves 30 de octubre.